Felicitaciones a nuestro director Lucas Areco, nominado a Martín Fierro. ¡Bravo! A Janina Latorre, nominada a Martín Fierro. Y a mí mismo, nominado a Martín Fierro también este año. Un aplauso para todos. Muy bien, bravo chicos. Disfrutemos ahora porque no lo vamos a ganar. ¡Qué quiero! No, ¿cómo que no? No, a Janina lo tiene que ganar. Janina lo va a ganar. Lucas también. Me da nervio. Tenemos fe, ¿eh? ¿Por qué vos no? Y porque compito con los dos mejores, con Santiago. Uno nunca sabe. Con Guido Casca. No, nunca sabe. Me encanta. Pará, estar con los mejores te hace el mejor. Sí, por supuesto que sí. Bueno, vos no sé. Y sos excelente. Tu rubro más. No, pero Mariel de Leonardo es buena. Sí. Y Sol Fierro hizo bien su laburo. Qué chiquito el rubro panelista. Hay tantas panelistas que tendrían que haber metido cinco. Hicieron todo casi de tres. ¿Qué? Viste que hicieron casi todo de tres. Hay algunos cinco, otros de cuatro. Yo creo que los vi de año. Falta uno de dos, nada más. Pensar que Mariel nos peleó y divina. Gracias, Mariel. Qué absurda, qué absurda. Bien, bien. No, le mandamos un beso. Hasta luego.